Estoy vencido y no sé mi camino, me llamo hasta aquí. Estoy vencido y será mi destino, yo fui hasta el fin. Siento aquí en mi pecho el recordimiento de mi proceder. Estoy vencido en mi alma, vivo con la gloria, te animo a desear. Hoy me arrepiento y hoy he gritado, tan sola y sin ti. Cuando he sufrido y hasta en mi delirio, me acuerdo de ti. Hoy vuelvo solo en el mundo sin ti, yo no sé si puedo volverte a besar. Y con un niño me pongo a llorar, porque ya me pedí. No sé si puedo volverte a besar. No sé si puedo volverte a besar. No sé si puedo volverte a besar. Hoy no sé mi camino, me llamo hasta aquí. Estoy vencido y será mi destino, yo fui hasta el fin. Siento aquí en mi pecho el recordimiento de mi proceder. Hoy se duro en el alma, vivo con la angustia, de mi padecer. Hoy sea rendiente de haber dejado, tan sola y sin ti. Tanto el sufrido y hasta en mi delirio me acuerdo de ti. Oiganos por el mundo sin ti, no sé si pueda volverte a besar Y como mío, me volvo a llorar por el triste perdido Siento aquí en mi bello el recordimiento de mi coraje Después me doy mi alma, vivo con la ilusión del amanecer Hoy me arrepiendo y me he intentado, a ver sola y sin ti Cuando he sufrido, que está en mi delirio, me acuerdo de ti Hoy vamos hoy en el mundo sin ti, no sé si pueda volverte a besar Y como niño, me volvo a llorar, porque ya te perdí ¡Víteno!